Pa' que sepan Herencia de patrones Triple L Y Norvats Flaco Pedro sé que a unos yo les caigo gordo Yo nomás me hago sordo Progreso en lo mío Siguiendo el camino No quieren pletón conmigo Converso más conmigo mismo Y no es por ser loco No confío en otros traicionados No más faltan pocos Si no están ayudando Entonces son un estorbo Cada quien que está conmigo Tiene que responder bien los conozco Sé que mucha gente habla de mí Hay testigos Luego andan de arrepentidos por la mano Haber mordido pensando son gallos finos No le muerdan la mano al que les da de comer Ahora resulta que solo la podían hacer Pónganse a pensar bien De dónde vienen que con mentiritas piensan que entretienen Pasan hablando de cosas que supuestamente ellos tienen No más andan hablando de lo que conviene Yo tengo de lo que hablo también lo que viene No se quieran meter conmigo porque ellos miedo tienen Lo que quieran estoy puesto pongan fecha pa' cuando quieren Soltamos a la misma vez a ver que más vistazos tienen Si quieren más pues más viene Pero por de mientras ahí tienen No más se la pasan chismeando como unas frutas mujeres No me anden comparando yo soy diferente Y déjate cuento no pueden contarme Y es que me siguen odiando y apenas pasé los 20 Yo dejo que abre la gente porque al fin del día Las cuentas no paran me siguen llegando cheques No andan en lo mío miente Sigo esperando el momento En que llegue la hora pa' ser al reloj Sigo al perro me muevo igual que en el comienzo Leanta no sabe nada de eso Diferente fue su proceso Pues su papi los cuidará Me muevo igual misma gente misma persona Los de mi equipo si se achorran o se atoran Tomen nota ahora Que vamos a llegar más recio de como corrieron Traicionando ideales pa' conseguir el dinero Señor díganmelo Si vale la pena todo lo que ustedes hicieron Solo para subir un escalón en este mundo ciego me navego Igual pues mi padre me enseño como ser gente con gente Hay que ser uno con el que uno fue contigo está en mi mente Sigo esperando el momento En que llegue la hora pa' ser al reloj Sigo al perro no creyeron en el comienzo A mi como me va a hablar de eso Compadre yo soy con los que cuento Y con los que puedo contar Dale ese viejo Grupo triple L Herencia de patrones En lo que andamos de Clica shit H.P. Records Slap that shit H.P. Records H.P. Records H.P. Records H.P. Records